Hola, en este vídeo vamos a tratar el tema de la iluminación con un poquito más de profundidad del que lo habíamos hecho en el vídeo anterior y vamos también a detallar algunas cuestiones sobre el fondo de la escena. Como podéis observar, he abierto la escena exactamente en el mismo lugar que habíamos dejado en el vídeo anterior. Lo que vamos a hacer es ir a NAMPAD 1, es decir, vista frontal, veis que estamos en vista ortogonal, y lo que vamos a hacer es añadir un suelo. Para ello vamos a darle a SHIFT A, mayúscula seguido de A, se abre el menú para poder insertar sólidos y vamos a insertar un plano. El plano, fijaos, se inserta exactamente donde teníamos situado el cursor de la escena. Es más, lo que voy a hacer es eliminar este plano y con el botón izquierdo voy a situar el cursor de la escena claramente por debajo de mis cubos. Y voy a repetir el mismo procedimiento, SHIFT seguido de A, vamos a introducir un plano. Veis que va exactamente siempre al mismo lugar. Si en un momento dado, voy a eliminar otra vez el plano, si en un momento dado lo que necesito es que el cursor esté justo en el centro de la escena, es decir, allí donde veis que todos los ejes fundamentales se cruzan, lo que vamos a hacer es emplear la siguiente combinación de teclas para poner el cursor en el centro de la escena. Si le damos a SHIFT seguido de S, de Santander, veis que se nos abre este menú. El menú SNAP. SNAP significa ajustar. ¿Y qué es lo que vamos a ajustar? Lo que vamos a hacer es emplear esta opción, que es ajustar el cursor de la escena al centro de la escena. Y fijaros como efectivamente el cursor, voy a pasar a previsualización en alambre con la letra Z, el cursor se ha situado justo en la intersección de estos ejes. Voy, por lo tanto, a introducir de nuevo mi suelo, mi plano, SHIFT A, seguido de plano en el menú de Mesh, y lo que voy a hacer es simplemente bajarlo. Una vez que lo he bajado, voy a ampliarlo, voy a escalarlo con la letra S varias veces. También podría emplear un número, ese seguido, por ejemplo, de 10. De tal manera que veis que el plano es bastante, bastante grande. Vuelvo otra vez a previsualización en sólido con la letra Z, y voy a la vista de la cámara. Numpad, es decir, teclado numérico, 0. Muy bien. Voy a hacer una previsualización del renderizado, yéndome al menú de tipos de previsualización, de Viewport Shading, como dice en inglés, y lo voy a poner en modo Render. Esto nos va a ayudar a ajustar de manera más inmediata los parámetros de iluminación que queremos. En ese sentido vamos otra vez a Numpad 1, es decir, vista frontal. Nos alejamos, me pongo en vista sólido, para poder ya no solamente ver todos los objetos, sino también, en esta ocasión, ver dónde tengo mi punto de luz. En esta ocasión lo tengo aquí. Con la letra G, de Crab, la letra G, recordad que podemos moverlo libremente. Ahora vamos a observar los parámetros de mi luz. Eso lo vamos a poder, una vez que tengo seleccionada la luz, ya sea porque he clicado sobre ello directamente en el escenario, o porque lo he seleccionado dentro de la lista, veis aquí pone Lamp, aquí, dentro de todas estas pestañas, voy a seleccionar la pestaña exclusivamente de luz, que es esta especie como de cruz. Aquí vamos a observar una serie de parámetros que nos interesan. Fijaos que ahora mismo, de todas las opciones, tenemos elegida la de punto de luz. También podríamos seleccionar la de luz natural, es decir, luz del sol. También podríamos seleccionar un foco, spot, o podríamos emplear una especie de foco mucho más amplio, o podríamos directamente iluminar un área completo. Para lo que nos interesa, que es iluminar estos cubos con una iluminación, que sobre todo lo que haga es que destaque la viveza del color de los cubos, lo que vamos a hacer es emplear la luz natural, es decir, el sol. Fijaos que estando en vista frontal, el sol, como bien sabéis, el sol lo que hace es que genera una iluminación con rayos luminosos paralelos. Y como tal, hay una dirección que vamos a poder definir a través de dos vistas, con dos vistas sería suficiente. Fijaos que en ese sentido, la luz del sol, en esta ocasión, va a iluminar las caras frontales que tenemos delante de la cámara, que la tenemos aquí. Vamos a irnos a vista cenital, a vista en planta, NAMPAD 7, y lo que observamos es que la dirección de la luz, en ese sentido, está generando sombra en muchas de las caras que tenemos delante de la cámara. En ese sentido, lo que vamos a hacer es cambiar la dirección, dando la letra R, vamos a poder rotar, girar esa dirección. Lo que nos interesa es que la mayor parte de las caras que tenemos frente a la cámara estén iluminadas. De esta manera, fijaos que la dirección del sol está más o menos alineada con la de la cámara. Vamos a NAMPAD 0 para ir otra vez a la vista de la cámara, y vamos a previsualizarlo en modo Render. ¿Veis? De esta manera, prácticamente lo que hemos hecho es matar las sombras hasta el extremo de que no vemos ya ninguna. Eso puede que no resulte extremadamente atractivo y da una sensación algo artificial. Así que lo que vamos a hacer es volver otra vez a, primero, la previsualización sólida con letra Z dos veces, y vuelvo otra vez a NAMPAD 7, vista en planta, y voy a rotar hasta girar la dirección del sol, de tal manera que no esté perfectamente alineada con la cámara, y de esa manera obtener unas sombras algo más naturales. Vuelvo a NAMPAD 0, vista en cámara, y vuelvo otra vez a previsualización renderizada. ¿Veis? De tal manera que ahora se aprecia mucho mejor el volumen, y sí tenemos, aunque sea, un poquito de sombra que arroja la certeza de que estamos en una escena tridimensional. Podéis observar también que el plano del suelo está ligerísimamente separado de los objetos. ¿Veis? Eso podemos corregirlo de manera muy sencilla. Vuelvo otra vez a vista sólida. Vuelvo otra vez a NAMPAD 1, vista frontal. Selecciono el plano, me acerco, y lo que hago es que ajusto el plano del suelo. NAMPAD 0, otra vez para volver al suelo, para volver a la vista de la cámara, que diga, y lo ponemos otra vez en modo render. Bien, tenéis que entender que esto es una previsualización, es decir, no es el render como tal. Esto ahora mismo no lo podríamos guardar como imagen, porque tenemos que renderizar propiamente. Para eso lo que vamos a hacer es irnos a la ventana de render, que la tenemos aquí, este icono, ¿vale? Y observad que aquí tenemos la posibilidad de cambiar el formato, la proporción de nuestra cámara. Ahora mismo tenemos un formato de 1920 píxeles por 1080, lo que vendría a ser una cámara en HD, pero está al 50%, es decir, que tanto el valor de X como el de Y habría que dividirlo entre dos. Una vez puesto al 100%, vamos a obtener una imagen exactamente de 1920 por 1080. Vamos a tirar, por tanto, una foto, clicando aquí sobre el botón de render, o F12. Bien, esto ya sí es la ventana de render, y voy a tener la oportunidad de guardar esta imagen. Vamos a ir a Image, a Imagen, aquí, y le vamos a dar a Save as Image. Vamos a guardar una imagen. También podríamos emplear, como podéis observar en la descripción del comando, el atajo F3. Save as Image. Y voy a guardar esta imagen, lo voy a llamar Cubos Colores. Bien. Teniendo en cuenta que lo que hemos guardado es exclusivamente la imagen. No hemos guardado el archivo de Blender como tal. Para poder guardar el archivo de Blender, siempre vamos a emplear el siguiente atajo, que es Control, seguido de S. Veis que nos pregunta si queremos guardarlo. Para guardar diferentes versiones, ya sí, habría que ir a File, Save as, y en esta ocasión, si queremos guardar una versión diferente, una instancia distinta, pues habría que cambiar el nombre, evidentemente, del archivo. Podríamos llamarlo Cubos Colores Luz 2, Cubos Colores Luz 3, etc. Bien. Y, bueno, lo que vamos a hacer ahora es cambiar la posición de la cámara. Para ello nos vamos, como os dije en el vídeo anterior, a Lock Camera to View. Esto lo vamos a activar. Y vamos a movernos de tal manera que observemos la línea de horizonte. Fijaos que la cámara está ligeramente rotada respecto a la línea de horizonte. Para poder corregir ello, nos vamos aquí a la lista, seleccionamos la cámara, vamos a Select, a seleccionar. Esto debería de haberse puesto en amarillo, no se ha puesto en amarillo. Vamos a ver si somos capaces de seleccionar la cámara. Vamos a Numpad 1, Z, está seleccionada, efectivamente. Vuelvo otra vez. Ahora sí. Da la sensación de que cuando estamos en modo de render no nos indica que la cámara está seleccionada. Eso debe de ser un bug. Bueno, la cuestión es que una vez que tenemos la certeza de que se nos ha seleccionado la cámara, con la letra R, fijaos, que vamos a poder rotar, ¿vale?, el eje paralelo al suelo. Bien, una vez que ya estamos situados donde queremos, vamos a inclinar hasta situar la línea de horizonte a la mitad de los cubos, como si fuera una especie de ciudad. Muy bien, observad que estando como estamos en pre-renderización, el fondo es de un color gris, bastante aburrido. Lo que vamos a hacer es cambiar ese fondo yendo aquí a esta pestaña, esta pestaña donde aparece una especie como de planeta Tierra, ¿vale? Y observad aquí en pre-visualización que tenemos el mismo gris. Este gris lo vamos a poder cambiar directamente manipulando estos colores. Tenemos la posibilidad de cambiar el color de horizonte, ¿veis? Podemos cambiar el color zenith, apenas varía. O el color de ambiente. El color de ambiente, como podéis observar, es muy conveniente que estén siempre, al mínimo, un oscuro, un negro intenso, a no ser que queramos dar, trabajar con la sensación de que estamos a lo mejor en un día nubloso, nublado. Bien, vamos a aumentar aquí un poquito el color. Podemos también cambiar el color, poner un azul. Podemos también trabajar con un efecto, como podéis observar aquí, de degradado. Y vamos a realizar otro render, con la letra F12. Muy bien. Podemos guardarlo o podemos seguir trabajando sobre ella. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.